¿Te llevaste camiseta de Platense a todo el mundo? Creo que nunca el hincha de Platense imaginó que Fabrega iba a tener una camiseta de Platense, que el CUNI iba a tener una camiseta de Platense, el Papu Gómez también la tiene, lo pude conocer a Piqué, que también tiene una camiseta de Platense. ¿A cuántas te llevaste de acá? Y a mí el club me dio 12 camisetas más o menos. ¿De un equipo entero? 12 camisetas, sí, podría haber armado mi propio equipo en Europa. Contame un poquito de la historia esta que vi que vos en 2005 arreglaste el tablero electrónico de Platense. Yo estudiaba en el Albert Thomas, una tecnicatura en electrónica. Platense no me olvidó más, jugaba con Atlanta y Taze Sport. Ya había reclamado que el tablero como estaba Platense era un desastre en esa época. Y no teníamos un tablero en el cual se conectaba la tele y les dijo, muchachos, si no arreglan el tablero, nosotros no televisamos el viernes. Y era perder un montón de plata para el club. Agarré, lo llamé al presidente y le dije, bueno, yo me ofrezco a hacer la de onda. Un trabajo que hoy, no sé, puede estar tres, cuatro palos hacerlo. Y estuve laburando desde las 7 de la mañana, más o menos, yo me vine desde La Plata. A las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, más o menos, que pude darle tensión, porque es trifásica, con un Sintenax de este tamaño. Yo en ese momento no tenía dos mangos, real. Y uno lo hace, pongamos al club, porque, por ejemplo, todo lo que hice por Platense en Europa fue porque yo quería hacerlo. O sea, claramente, amor.